Como equipo Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Antofagasta, vimos la necesidad de proporcionar herramientas para la comunicación efectiva de la ciencia a profesionales que se motivaban por llegar a la ciudadanía con contenido científico. Es por esto que surge este proyecto financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta a través del Fondo de Innovación para la Competitividad FIC-R como Transferencia Programa de Formación de Divulgadores Científicos desde y para Antofagasta. Se inicia como un programa en el cual se planteó como estructura tres módulos, tanto con contenido teórico como también práctico. Una vez iniciado este programa de formación, la Universidad de Antofagasta decide institucionarlo como parte de sus programas de formación a través del Centro de Educación Continua de la Universidad de Antofagasta. Es así como se transforma este programa de formación al diplomado en divulgación científica. Encuentro que estas instancias son súper importantes. Creo que se está abriendo una rama hoy en día con la divulgación científica. No es suficiente ser investigador y tratar de hacer un poco, hay que ponerle harto y creo que se hace necesario. Nosotros sentimos que mucho del conocimiento científico se queda en los laboratorios y no basa necesariamente a la comunidad, lo que aleja un poco también, ¿no es cierto?, la comunidad, a la gente, por la ciencia. Yo les siempre digo a los niños, es bonito el conocimiento, el conocimiento está arriba, lo difícil, ¿no es cierto?, después es bajarlo y divulgarlo. Y eso el diplomado me lo permitió, darnos la herramienta propia como tal. De este diplomado ya han surgido dos generaciones, el primero de ellos obtuvimos en el año 2021 25 profesionales que se han diplomado y este segundo año 25 más, teniendo un total de 50 profesionales del área de las comunicaciones, del área de la educación y del área científica con herramientas para la comunicación efectiva de las ciencias. Hace muchos años que tenía las ganas de aprender formas de narrar que fueran distintas a las típicas charlas y fue en ese sentido el diplomado no solo me entregó esas herramientas, sino que me entregó grupo humano muy interesante, muy entretenido, terminamos todos muy afiatados como grupo. El poder trabajar con científicos, el poder trabajar con personas expertas en el audiovisual, en la parte artística, me ha entregado un montón de herramientas de las cuales yo en realidad no conocía, no tenía idea. Y hoy en día me encuentro en una nueva ruta de creación de material de divulgación y espero poder seguir en esta senda, en esta ruta y seguir formando parte de este gran equipo que se ha formado, con el cual estoy muy agradecido de poder estar participando. Súper buena experiencia participar porque me permitió aprender también herramientas para poder desarrollar. Siempre es bueno acercarse a los estudiantes y dar a conocer lo que uno está haciendo, sobre todo ahora que uno tiene las herramientas para estar más cerca de ellos también. Me parece fundamental el Diploma de Divulgación Científica porque es un tipo de approach a la ciencia, pero desde el punto de vista, en mi caso, desde el periodismo, desde las comunicaciones. Por lo tanto, ligar estos dos ámbitos y no hacerlo en Santiago, para mí por lo menos fue súper cómodo y yo creo que se deberían seguir haciendo este tipo de iniciativas, no solo en Antofagasta y en Santiago, sino también en otras regiones del país. Para mí fue como tender un puente entre mi formación de pregrado como periodista y por el otro lado, juntarlo con esta nueva faceta en la docencia, en la innovación. Esto era lo que me faltaba, era como la patita que faltaba para cerrar el círculo. Tengo otra visión, tengo una visión más amplia y de ahora en adelante me considero un divulgador científico más. El primer año de este diplomado fue adaptado a la modalidad virtual debido a la contingencia sanitaria y este segundo año fue ya en formato presencial. Sin duda, estas dos generaciones han sido un gran logro en obtener resultados en cuanto a la motivación por divulgar la ciencia y a las herramientas que han conseguido adquirir los estudiantes. Hubo una gran diferencia en cuanto al ser presencial, hubo una continuidad en cuanto a encontrarse cada semana y se genera un espacio de poder intercambiar experiencias y sociabilizar y generar redes. Por lo tanto, se logró mucho más este segundo año potenciar y formar inicialmente este semillero que se proponía en primera instancia en la propuesta original de este proyecto. Con eso estamos muy contentos de poder ver un grupo humano que está incluso integrando a la primera generación para poder desarrollar proyectos en conjunto y generar una comunidad de aprendizaje y una comunidad de comunicación científica a toda la comunidad. Como equipo, agradecemos a las instituciones asociadas a este proyecto y a todas las instituciones y organizaciones colaboradoras, incluyendo a todo el cuerpo docente de este diplomado y por supuesto a los protagonistas de esta iniciativa que son los estudiantes de este diplomado que ahora ya son diplomados en divulgación científica.